El presidente de Costa Rica se conocerá en un balotaje el 1 de abril. El diputado Fabricio Alvarado encabezó las elecciones del domingo tras el conteo de más del 86%. El predicador evangélico opuesto al matrimonio homosexual obtuvo un 24.78% de los votos, pese a que no pasaba del 3% en las encuestas en diciembre. Alvarado se proyectó como favorito en enero cuando se opuso a una opinión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor del matrimonio homosexual. Bien, y continuamos en Ecuador porque este país aprobó en referendo suprimir la reelección indefinida. Según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, un 64% de los electores votó por el sí en la principal pregunta de la consulta popular convocada por el presidente de este país, Lenín Moreno. El resultado cierra el camino al expresidente Rafael Correa para un eventual regreso al poder. No obstante, el exmandatario de izquierda que impulsaba la campaña por el no celebró que su movimiento haya obtenido el 36% en una lucha que consideró desigual. La ya conocida como Nevada del Siglo sepultó la capital rusa bajo un manto de medio metro de nieve provocando la caída de 2.000 árboles, uno de los cuales mató a una persona, paralizó el tráfico y obligó a cancelar decenas de vuelos. Esta nevada ha traído el mayor número de precipitaciones de toda la historia. El máximo anterior se registró en 1957, informaron los servicios meteorológicos de Moscú. Se espera que la nieve supere ya los 60 centímetros, el doble de lo habitual para el ecuador del invierno ruso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!